Chukibamba unida, todos juntos, por la construcción de nuestra catedral, para nuestra patrona, Inmaculada Concepción, sábado 18 y domingo 19 de noviembre, en el Palacio de Bellas Artes, de la Avenida Parra, desde las 10 de la mañana, gran festival gastronómico, los más ricos platos típicos de Chukibamba, además, la mejor música en vivo, con los grandes artistas que se unen, con un solo objetivo, construir la bella catedral de Chukibamba, estarán presentes. Los Pucas, los Pucas del Perú, los Pucas del Perú, los Pucas del Perú, los Piñales del Perú, los Jigunas, la Dinastía, los hermanos Pinaya, los Soles, Soles de Chukibamba, los Iacus, sus mentiras, Míos, sabía, cuando volveré, Yajaira Domínguez, quiero cantar y quiero cantar, los Pucas del Perú, los Pucas del Perú, Jesús Urday, Cuyay Perú, Florita Parra, los Pichos, los Gilgueros, Ilusiones Perú y muchos más, tu apoyo es muy importante, sábado 18 y domingo 19 de noviembre, en el Palacio de Bellas Artes, Desde las 10 de la mañana, unamos fuerzas para construir la catedral de Chukibamba, organiza la Comisión Pro Catedral y Pobladores de Chukibamba y Campiñas, los esperamos, la unión hace la fuerza.